Está con cara de noviera, la veo feliz, los aries se enamoran, encuentran nuevas parejas, relaciones tormentosas y concupiscentes del signo escorpión, que aunque ese signo pues no muy bien se llevan, pero fíjate mi compañera, se le ve cara de enamorada, tiene cara de felicidad, vienen las sorpresas para ella, aventuras secretas, juegos pasionales, beneficios de alcoba, entonces todo eso, ya no digo más, va a estar feliz mi compañera y yo si algún día no la vemos acá va a tener como garfil una sonrisa así grande porque va a estar muy contenta debido a que hay alguien intenso que va a tener y contener su furia sexual y emocional y va a tener una gran oportunidad por lo menos a 72 horas, así que si un día la vemos más feliz de lo normal, ya les dije que fue y entonces eso es muy bueno, y el rubí y el granate son piedras que realmente pueden utilizar para contener esa furia y esa fuerza interior, Calita. ¡Ay, y con toda esa furia!